Cristina, Edgar, ya hace aproximadamente cerca de 30 días tuvo un lamentable accidente con un triste final. Contanos un poco qué fue lo que sucedió. Bueno, el día 30 de octubre, yo no lo esperaba en mi casa, viene a dos y media del mediodía, lo veo llegar en un remis, lo veo sacado, que no era él, no sacado mal, sino en un estado deplorable, ingresa a mi casa, le pregunto qué le pasa, no me sabe contestar, está totalmente perdido, le veo la boca, tiene cosido acá, tiene cosido acá, le pregunto qué le pasa, no me sabe responder, llevamos al baño como pudimos con mi hijo mayor, lo bañamos, se siente mal, se descompensa, como pudimos, vienen justo unos amigos, llegan, tuvo un accidente, nosotros no sabíamos qué le había pasado, lo llevamos al hospital con mi esposo, llega allá, ya él estuvo hoy a la mañana y se quiso ir. Entonces, lo atendimos y se quiso ir. Pero, ¿cómo que se quiso ir? Le digo, no lo puede dejar ir en ese estado. Señora, yo no lo puedo retener. Bueno, lo vuelven a internar en guardia, lo dejan con un suero, no sé, el horario justo no recuerdo, le ponen suero, supuestamente le ponen calmantes, él no daba más del dolor, me decía que le dolía todo el estómago, él no sabía a ese momento todavía lo que le había pasado, no me había informado lo que le había pasado, bien cómo había sido el accidente. Bueno, después... No, no recuerdo. No. ¿Cómo se fue? Es decir, él volvió a su casa y regresó, tuvieron que volver a llevarlo al hospital. Sí, pero él acá vuelve dos y media al mediodía sin saber nosotros qué es lo que le había pasado, bueno, lo volvemos a llevar al hospital sin saber que él había estado en el hospital, se suponía porque estaba... estaba cosido, pero él no sabía en ningún momento... Ustedes en ningún momento no sabían cómo había sido el accidente. No, no sabíamos lo que había pasado, qué era en realidad lo que había pasado. Y, bueno, lo tienen ahí en guardia, lo atienden, lo revisan, lo hacen las primeras curaciones, no sé, le ponen un suero, yo en un momento me vengo, lo dejo porque me sentirín que da el papá, trato de comunicarme con el otro chico que supe que estaba con él en el accidente, lo llamo, lo vuelven a llevar al hospital a este chico, seis y media de la tarde, yo estoy ahí, viene el médico de guardia, lo revisa, dice posiblemente le demos el alto. Llega el doctor, jefe de cirugía, y dice, no, vamos a dejarlo internado en observación, yo a la madrugada más o menos te mando a un cirujano que lo vea, porque veo algo raro. Entonces me dice que podía ser el vaso muy golpeado, había que tener cuidado, lo dejan en la guardia, en el suero, toda la noche sentado al lado mío, no se podía acostar, no podía estar sentado, no podía estar parado, yo pidiéndole por favor a las enfermeras que hagan algo, las enfermeras me responden que tantos aros, tantos tatuajes, y no le duele, y se va a quejar por un golpe. Entonces yo reacciono, por supuesto, como madre. Entonces mi hijo típico de mamá, que apaña a los hijos. Pasó, viene a la madrugada, viene un cirujano, el otro chico que había tenido el accidente con él, estaba en la misma salita, en la guardia, lo llaman para la otra salita, saquenle los aros, había un chico amigo de él también, saquenle los aros que lo llevamos a quirófano. Le digo, doctor, el cirujano era para mi hijo, no para él. Señora, acá dice Hernán Medina, no dice Heredia. ¿Se confundieron de paciente? Por supuesto. Y me seguían discutiendo que no. Lo llevan al chico, le sacamos los aritos, el chico lloraba, no quería ir a quirófano porque él decía que no. Lo llevan, a los diez minutos vuelven. No era que lo iban a operar. No, señora, dice, vamos a esperar porque en la ecografía no se vio mucho. Entonces, doctor, están equivocados. Estoy diciendo que el cirujano es para mi hijo. Por favor, le digo, por lo menos véanlo. No, señora. Y se fue. Y mi hijo quedó sufriendo el dolor, yo pidiendo por favor. Ya a la madrugada le dolían las piernas. Sentía muchísimo dolor, no podía estar parado, no podía estar acostado. A la mañana, cuando cambia la guardia, estaban todos ahí, nadie lo miraba, nadie nos registraba. Llega un personal del hospital, que no es enfermero, ni es médico, y dice, ¿qué pasa acá? Que no hay movimiento, están todos en el office, todos toman mate, todos toman café. Y nadie hace nada por los pacientes, esto no puede ser. Lo escucho, salgo. Le digo, ¿cuánta razón que tenés? La verdad que tenés muchas razones. Me conoce, la conozco a esta persona, me pregunta qué me pasó. Le explico, va, lo ve a mi hijo. Dice, no le hicieron nada, no, no le hicieron nada. Dice, espérame un segundito, vamos a hacerle un camillero del hospital. Ahora, desde el momento del accidente hasta esta instancia que aparece este señor, ¿cuántos días habían pasado? Y esto fue el domingo, y esto que aparece el camillero fue el lunes a la mañana. Él tuvo el accidente seis y cuarto de la mañana, del día domingo. ¿En todo ese interín no le habían hecho ningún tipo de estudio? No le habían hecho nada, no, me discutían, me decían que le habían hecho una radiografía en la cabeza. Obvio que yo no se lo creía porque mis hijos tenían los pies impuestos y no se puede hacer una radiografía en eso, con los aros puestos. Y no, ellos me decían que sí, que le habían hecho. Es más, esa noche del domingo a mi hijo no le hicieron una radiografía, andaba un perrito lastimado en la guardia. Cinco radiografías le sacaron los médicos, al perro, y lo acostaron en la guardia. Pero para los chicos no había nada para hacerle, porque los equipos supuestamente no andaban. Bueno, el día lunes este chico consigue hacer una ecografía, pero urgente, fue cosa de segundos. Entra, voy con ellos, no me dejan entrar, por supuesto hacerle la ecografía, sale, me dice, mamá, se nos muere. Y a mí se me cayó la vida, llaman a la cirujana, viene enseguida, le hacen los prequirúrgicos. Sobre la marcha, me dice la cirujana, mirá mamá, entra a la cirugía, pero no sabemos si sale. Y hacía segundos no tenía nada, para los demás médicos. Si no hubiera sido por este chico, que es el camillero, ni siquiera eso lo hubieran hecho. Lo entran a la sala de operaciones, lo operan, supuestamente había un sangrado, que le habían sacado los coágulos, estaba todo bien, estuvo más o menos dos horas en cirugía. Sálelo. Digo, ¿dónde lo llevan? Entonces interviene mi hermana, le dice, supongo que lo van a poner en terapia. No, dice, porque en terapia hay muchos virus, preferimos ponerlo en la sala. ¿Cómo en la sala? En terapia hay muchos virus. Sí, imagínese si en terapia había muchos virus en la sala. Y con una herida importante. Con una herida de 25 puntos, desde la boca del estómago hasta la pelvis. Y eso eran los puntos externos y más lo interno. Y nos lo pusieron en sala común, pusieron un drenaje. Él reaccionó bastante bien a la operación. Él estaba consciente, no perdió la conciencia en ningún momento. Pero se sentía dolorido. Pasó el día así, le pusieron suero, le pusieron... Es más, yo pregunté si había que comprar alguna medicación, porque supuestamente los calmantes del hospital eran muy suaves. Y ustedes en ningún momento a mí me dijeron, ¿podés comprar un medicamento? No, nunca, nunca me preguntaron. ¿Tienen para comprar? ¿Pueden para ayudarlo? Nosotros confiando en ellos. Esto fue el día lunes de la operación. No recuerdo los horarios. El día martes, va el jefe de cirugía, lo mira. Y estaba todo bien, le sacan el drenaje. Al otro día de la operación, le digo, doctor, ¿ya le va a sacar el drenaje? Sí, señora, ¿quién es el doctor? Yo o usted. No, pero yo pregunto, porque él es mi hijo. Le sacó el drenaje, estaba todo bien. Al otro día, ¿no? Ese día le dieron medio litro de agua para tomar. Le dieron medio litro de agua para tomar. El día miércoles, al mediodía, Le llevaron la comida. Le llevaron la comida. Todavía no sabían si los intestinos funcionaban. Si se habían empezado a trabajar. ¿Comida sólida? Sí, hamburguesas y puré que tengo. Yo me había venido a mi casa porque, tranquila, que no le iban a dar de comer porque se suponía que no le tenían que dar. Vengo a cambiarme a mi casa para irme nuevamente. En un instante habrá quedado una hora solo. Le dan de comer. Y él come. Todavía yo le dije, no comas, hijo. Pero ya me había mandado el mensaje cuando ya había comido. Él, en ese momento, cuando yo voy a verlo a la visita, me dice que le habían llevado un caldo, una gelatina, el puré, que no sé si era de calabaza o hamburguesa, o zanahoria, perdón, y hamburguesa. Él me dice que él pisa la hamburguesa porque él tenía los dientes flojos, muy flojos ya. Tenía la lengua, se la había mordido y la había cortado a la mitad. Entonces me dice que él tuvo que triturar la hamburguesa, pisarla. Entonces yo, en un acto de no querer, no quería que coma, le dije, no comas. Le digo, no comas lo que te traigan. Tomate el caldo, la gelatina, porque a mí, como, o sea, persona común, me sorprendió de que le habían dado de comer, pero bueno. El día, eso fue el día miércoles, el día jueves, yo estaba con mi nena en el pediatra, ahí mismo en el hospital, y me dice, me dan el alta. Entonces me sorprendió y le dije, bueno, que iba a estar más tranquilo en su casa, pero le pregunté si había ido al baño. Él me dijo que no, en ningún momento él fue al baño en esos días. Él nunca, o sea, nunca se comprobó si los intestinos funcionaban. El accidente fue el domingo y ya estamos hablando del día miércoles. Del día jueves, del día jueves, perdón. Entonces él viene el día jueves a la mañana, le dan el alta, está en su casa, el día sábado, le vuelvo a mandar un mensaje y me dice, estoy internado. Le dije, pero ¿por qué? Me dice, no, porque parece que no me funciona el intestino. Entonces me fui al hospital, cuando llegué, lo atendió un cirujano, lo había atendido ya y ya lo estaba preparando para hacerle una tomografía. Lo llevamos a hacerle la tomografía y después él le dijo que no lo veía bien. Ese cirujano que lo atendió no tenía acceso a su historia clínica. Tuvimos que volver a empezar, su prima tuvo que volver a contarle todo más o menos lo que sabía al cirujano, porque el cirujano no tenía acceso a la historia clínica porque estaba cerrado con llave el archivo. Entonces él no podía ver qué era lo que se había hecho, la cirugía, cómo había evolucionado, nada de eso se podía ver en ese momento. Entonces, bueno, él actuó como creyó que tenía que actuar. Lo vuelve a dejar internado y así sigue el calvario, porque él empieza con hemorragias el día domingo a la mañana. Empieza con hemorragias y bueno, el día lunes supuestamente le iban a hacer una videontoscopía. Sí, que lo iban a trasladar, que estaban buscando lugar. Nosotros habíamos conseguido ya la ambulancia de alta complejidad para poder trasladarlo. Nos siguieron engañando que ya lo iban a derivar a otro lado, pero había que compensarlo, porque se le había bajado mucho la presión al suplir estas hemorragias. Y bueno, y así nos tuvieron engañados uno de los doctores nos dijo que una persona de mi familia había sido muy soberbia, que ahí el único soberbio era él, que nos quedáramos tranquilos, que lo iban a estabilizar y lo iban a trasladar para hacerle la endoscopía con cámara para ver de dónde provenía el sangrado. Todo esto lo pasan a terapia, no recuerdo el horario, me dejan ingresar a verlo, si yo me animaba, todavía me dijo la doctora de terapia, si yo entro, yo ya lo vi, ya para mí no estaba, me siguieron engañando, hasta el horario de visita, me hicieron pasar a los familiares, jugaron con todos nosotros, nos hicieron pasar como que, no nos dieron la opción a decir, bueno, ¿quién quiere verlo? Él ya estaba sin vida. Y hicieron pasar a los familiares, a los amigos. O sea, ya cuando ingresaron las visitas, él ya había fallecido. Según el informe de la policía, ya estaba sin vida. A ellos le dan parte que a las 7 de la tarde es la hora del fallecimiento. Tampoco queremos decir si esto es así o no, pero a mí, cuando yo voy a declarar, me dicen eso, que el parte que a ellos le pasan es a las 7 de la tarde, y 7 y 10 ellos dejan entrar a la visita. Es algo que no se puede entender. Nosotros esperábamos el informe y no esperábamos poder ingresar a verlo porque se suponía que estaba mal. No podía entrar toda la gente a verlo. ¿Cuál fue la respuesta del hospital una vez sucedido todo esto? Ninguna. 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 Lo único que hicieron fue, bueno, la médica de terapia, como había tanta gente, llamar a dos policías, porque esto está de testigo su amigo, que él escucha cuando le dice llamenme a los padres, a tres familiares, y sáquenme a esta gente de acá porque acá se va a armar quilombo. Y realmente sus amigos y familiares demostraron ser mucho mejores personas porque nadie, nadie en ningún momento reaccionó mal. Estábamos todos, todos muy conmovidos y ninguno en ningún momento pateó puertas ni hizo nada. Nada. Nos quedamos con esa noticia y nada más. Después, bueno, voy a declarar. Supuestamente íbamos todos a la sala velatoria, hubo una confusión, no sabemos de parte de quién. Cuando estamos allá nos llaman diciendo que no, que había que hacerle la autopsia y que había que esperar hasta el otro día. Así que después me llaman a mí a declarar. Según fiscalía, es lo mejor que nos pudo haber pasado a nosotros como familia, es que nadie haya querido firmar ese certificado. Porque si se firmaba era como empezar todo de cero. Entonces, si nadie lo quiere firmar es porque algo pasó. ¿Cuál fue la causa de la muerte? La versión oficial. La versión oficial, según los primeros informes de la autopsia, es paro respiratorio séptico.